¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Angel. Estamos en el Monte Moon. Y vamos a ver qué es esto de los Clefeini, ¿no? Parece que hay algún tipo de evento, algún tipo de cosita aquí especial. El Team Rocket también debe estar metido por medio. Y lo vamos a ver. Ya, supongo. Mira, aquí hay otras amigas. Eh... Espérate, nosotros hemos venido por aquí arriba, hemos entrado a la casa de esta, nos podemos curar ahí. Esto es... Hierba alta. Eh... Esto no es el primer Pokémon de ruta, ¿no? Seguimos en el mismo. Seguimos en el mismo Monte Moon. Si es el primer Pokémon de ruta, ahora lo haremos. Aparecen Pokémon diferentes, pero esto sigue siendo un Monte Moon. No es una zona nueva. Es una zona diferente. Y aparecen un poco con diferentes, pero esto sigue siendo el Monte Moon. Buah, si lo llevas a ver, habría atapado por aquí un Pokémon, tío. Me habría llevado un poco consigo a un Clefeiri que se haga, tío. Mira, mira los Clefeiri aquí bailando, en el lago. ¿Puedo intervenir? Puedo molestarle, pero no. Intervenir no. Está bonito esto de los Clefeiri. ¡Uh! ¡Tenemos un nido! ¡Tenemos un nido! Vale, vamos a prepararnos para este nido. Charminian Fluffy. A ver, espérate. Vamos a ver de qué tipo es. Pokémonada. Pokémonada. Vale, vamos con Nidorina y Charminian. Charminian tiene la garganta, Nidorina con millo venenoso. Vale, creo que es una buena dupla. Vale. Vamos a por ello, chicos. Tenemos nidos. Clefeiri. El 18. Vamos a atacarle primero. Garra metal y colmillo venenoso. Y a ver qué tal. Un cara asustosa. Baja velocidad. Vale, perfecto. Perfecto porque esto es igual a nada. Lo mato de otra combinación. Garra metal y colmillo venenoso, pero bueno. Creo que no, pero por si en eso voy a hacer la arañada. Lo vamos a dejar nosotros en amarillo, así tirando a rojo. Ah, bueno. Nidorina no ataca por el amor. Vale, pues. Perfecto. ¿Yo puedo atrapar a este Nidorina? ¿Me quitan la Super Ball? Acabo de tirar una Super Ball. Podría haber probado hacer esto como... ... ... ... ... Nidorina, déjate de amor y de historia. ¿Por qué no ha atacado a Nidorina? Nidorina, ¿puedes dejarte de amor y de historia si atacar? Nidorina. Nidorina, ¿vas a pegarle una hostia? No, 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 no. ¡Carmilion ha fallado con una reducción que ha hecho! Oye, basta. Espérate que vamos a tener aquí ahora la gracia de este Facebook. No, mira, toma, toma, toma. Nidorina te acaba de morir. Toma. Vale. Pues no, no se puede atrapar el Pokémon, ya lo hemos visto. Tapasavia, trozo estrella. ¿Y otra? Tampasosa. Tampasosa. Esto sube al ataque especial. ¿Tarmilion? ¿Cómo va de ataque especial ya, Tarmilion? ¡Uh! Esa estrella yo creo que ya no puede subir más, eh. Yo creo que está a tope ya de lo que puede subir. Vale, pues nada. Pues continuamos el Montemón por aquí. Y por ahí aparece ya el Team Rocket. Vale, Team Rocket. ¿Por qué destaca? Porque le toca un tipo veneno. Así que, Barboats. Adelante. Vamos al Team Rocket. Los ladrones de Pokémon. Nuestra fuerza inspira temor. A mí no me inspira temor. Es... Repito, pues parece cómico que tenga el nombre de los reclutas. Que se haya dedicado a ponerle el nombre a cada recluta. Parece cómico. Le da identidad, ¿no? Le da identidad, ¿no? A esta gente tan irrelevante. Kragun, veneno lucha. Si tuviese algo de tipo psíquico destrozaba, eh. Pero no lo tengo. Así que tenemos el golpe de Rokra. Y sí que podemos seguir con Barboats y meterle en la boca. Se ha quedado un pez. Se ha quedado un pez. Pinto agua, no falles. Una bajada en precisión. Ya me estás fallando aquí la pistola de agua, tío. La gente es igual con la reducción. Ah, va. Lo mejor. Vale. Kragun tiene piel seca. Clarioso. Ya está. Acabo. Bueno, parece que este Team Rocket no solo es veneno. También tiene por ahí al Sancio y tal. Bueno, Sancio es Pokémon de Team Rocket, eh. Es Pokémon de Team Rocket. Carbaña. Bueno, ¿cómo lo tiene esta gente? ¿Carbaña es siniestro o...? ¿El siniestro lo gana Sarpito? No lo sé, es la verdad. Agua, el seguro. El siniestro y... Y cae rápido. ¿Ahora solo tienen miedo? Aquí hay agüita, mucha agüita. Sí, me parece un poco diferente, sé lo que digo. Me parece un poco diferente, pero sigue siendo un Montemune esto y lo otro. A ver la nubecita de polvo, eh. A ver la nubecita de polvo aquí molestando. No todo, todos los fósiles de Montemune serán nuestros. Podremos especular con ellos y vendernos a un gran precio. Uno va a ser mío. He logrado. Barbo. Barbo. Contra Ratic. Voy a sacar a Charmeleon, coño. Cuidado, Ratic. Cuidado, Ratic. Vamos conmigo, Ratic. Ya estamos 24 veces en Trat. Está interesado esto Roca no haces Roca Resiste esto Claro, resiste No voy a matar a otra en principio No me he hecho crítico No lo matas, aunque Roca lo matas Y me decido, normal que sí Porque el Raticate este, madre mía de mi vida Cuidadito, eh, cuidadito Cuidadito, vamos a curar Vamos a gastar ahí el Pokevial Porque madre mía la del Raticate He visto el objeto allí Pero necesitamos Surf Aquí es el señor que quiere combatir Quiere combatir, quiere combatir ¿Qué puede sacar aquí ahora? Ha sacado a Sanji Ha sacado a Raticate Me está faltando un Zubat Me está faltando un Zubat Si sale Zubat, por favor No he jugado antes Pero, no sé, por lógica Y por Pokémon míticos del Team Rocket Me está faltando un Zubat No debería meterle narices en estos asuntos Prepárate para morder el polvo Tiene dos Pokémon Sanji Para que veáis que no tenía ni idea Para que veáis que no tenía ni idea Sanji No me gusta Vamos a sacar a Barbo Me baja la precisión con el ataque a Arena Yo voy a tirar una pistola a agua Vas a aguantarlo Acaquea Arena Me vas a intentar bajar la precisión otra vez Golpea, golpea, golpea Me ha hecho algo de daño Pero, bien Supongo que bien He seguido Quiero aprenderse a miradora He seguido Está ya muerto Yo que sé Le voy a quitar la hipnosis Porque, total Si no, no duerme nunca Nidorino Nidorino contra Nidorina Tenemos que hacer ese bueno No 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 necesidad, ¿no? No sé qué hago No he bajado a Barbo No tendría nada que he dejado a Barbo Porque me ha bajado a la precisión Pues toma Un pecho Bueno, es que lo normal es que hubiese fallado al ataque Hostia, venga Intoxicado Vale, me he intoxicado al Barbo No sé Rock Raff Y luego Que sea más rápido Rock Raff Que Nidorino A ver Melocidad de Nidorino Que tiene una de las estadísticas parecidas ¿Veis usted? 34 Vale Rock Raff es bastante más Raff Así que al principio No tenemos un golpe Esto lo he contado bien Porque son más resistentes Esto lo he contado bien Pero está igual Pero es lo más rápido Pero voy a tener que ir a curar Voy a seguir un poco Pero... ¿Cómo que no conseguiste escapar? Me ha venido a tocar los huevos de San Diego Yo no me estoy creyendo esto Que no me estoy creyendo eso ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Déjame huir A ver, vamos así Creo que tenemos ahora un combate importante Voy con dos Pokémon intoxicados Debo tener antídotos Aquí, aquí Tengo antídotos de sobra Al Barbo se lo voy a curar Porque no... Aquí Ahí está Me dio muerto Vale, tenemos a este Que es el científico Y ahí están los fósiles Va, vamos al lío Eh, las manos que te citan Los fósiles los he encontrado yo Así que me pertenece Ya veremos Cerebrito mío El de desafío Morphing Nitro Carg Probablemente tendría que venir a otro lado Resip ¿Qué pasa con envenenar? No sé qué pasa con envenenar, eh No sé qué pasa con envenenar No sé qué pasa con envenenar No sé qué pasa con envenenar Eh... Siento Nitro Carga No sé El veneno me quita 7 ¿Lo mato a otro Nitro Carga? Sí El veneno me quita 7 Me lo mato Y ahora a ver cómo empañamos Ahí está Blow Pong Tenemos a placer a dos de herida ¿Vale? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Impacto Entonces el Low Pong no nos va a dar problemas No, no nos va a dar problemas Ok, y me queda un Chinchou Uh, Chinchou, Chinchou Chinchou Vamos con Midorina Por ejemplo Por ejemplo Podría dejar a Fluffy Pero le voy a atacar a Nitro No quiero ir con Midorina Que es un golpe de vida Y a ver si lo puedo intoxicar Con suerte lo intoxicamos Joder, como yo creo que no sé qué porcentaje tiene que intoxicar Pero los que he hecho con Midorina y los que me he hecho antes con Midorina Han sido un tiroso Tiro Tiro Está casi muerto Podría haberlo matado así con Midorina Muy bien Midorina que subió al 19 Y lo creo En fin, tendré que compartir los fósiles Nos quedaremos cada uno con un fósil Muy lejos En Isla Canela Hay un laboratorio en el que estudian cómo regenerar los fósiles de Pokémon Y en el Museo de Ciudad Protea también Fósil Elexo Fósil Lomo Eh, sinceramente Voy a mirar una cosa ¿Cuál es el fósil? Porque no estoy seguro Creo que el fósil Lomo es el de... ¿Cuál es el fósil Lomo? Vamos a ver Si quieres decir si el fósil Lomo es el de... Vale, es el de Kabuto Vale Yo soy de Kabuto Soy claramente de Kabuto Muy bien, pues se me queda con este Un fósil para cada uno Así estaré con su parte Vale Tengo la sensación de que esto me ha acabado Es que no sé por qué creo que hay un evento aquí del Team Rocket o algo ¿No? El Pokémon está vacío ¿Puedo usar el mapa para viajar? No Voy a tener que darme toda la vuelta ¿Tengo cuerda oída? No No tengo cuerda oída Tengo el equipo así A ver A unas balas Mira Curo con pociones y ya está De todas formas ya las pociones curan 20 PS Ya 20 PS a mí no me solucionan mucho Vale Más o menos Más o menos he dejado el equipo curado Y nada Pues enfrentarnos a esta gente Voy a abrir con Charmeleon Que tiene un buen set de movimientos Es rápido Y ya el lío Mire comandante Atlas Esa es la persona a la que le hemos hablado Nos ha estado causando muchos problemas Y si nos habéis dejado derrotar por este chico Panda de inútiles Voy a Atlas Uno de los altos mandos del Team Rocket Y nos usa el ojito derecho de nuestro jefe Por eso no permitiría que esta operación salga mal Yo creo que él le sacará un auténtico valor a los fósiles de Montemur Imagínate lo que podríamos hacer con todo el dinero Podríamos construir hospitales, carreteras, laboratóricos La región de Canto prosperaría Yo dejaré que acabes con nuestros bellos proyectos Repárate para morder el polvo Chicos, vamos a enfrentarnos a Atlas Uno de los comandantes Del Team Rocket Este no estaba en el juego original Pero lo conocimos luego en... En oro y plata Y me abre con Impity Siniestro, Hada Garra metal No hay polvo que ver que me ha espallado la garra metal Que precisión tiene garra metal Tiene 95 puede ser Especialmente 95 Eh, me han curado el equipo Me han curado el equipo Y yo aquí gastando pociones y han sido otros Vale, por lo menos ya la sé para la próxima Cuando haya un combate así importante me van a curar Me va a raptar al Impity Que me ha paralizado Que ahora es más rápido que yo Se ha llevado la hostia Se ha quedado la poca vida Nitro Carga ya se lo va a matar El beso donde nace Se va a recuperar algo Pero me da igual Vale, Impity Inforance Impity Inforance Golbat es el siguiente No habíamos visto ningún fútbol antes Pero no, toma Seguimos siempre las fútbol porque este Golbat Impatrono Vale, no me intoxica Más de la mitad de la vida de Impatrono Vaya aranja, tío En serio, vaya aranja Me ha intoxicado Es más rápido que yo Me mata Me mata Me mata, eh Me mata Tengo que cambiar Vale, aquí es poco eficaz No me intoxiques Vale, no me intoxica No creo que tenga nada que hacer Perfecto, lo he visto Cuando decía nada para hacerme Nada para hacerme Y matarme Complicaciones este Golbat Super poción Desde cuando el Team Rocket usa pociones Yo he sacado a Nidolira para rematar a este señor No para que me la lía aquí a la hora de esa manera Voy a curar Voy a curar al Fluffy Señor venenoso Pequita, pero no me puede hacer mucho No sabe por qué hay Si aquí hay que hacer una pelea De a ver quién es el más tonto Golpeando La hacemos, eh Si aquí hay que pelearse a colmillos, venenosos, pocos eficaces Nos peleamos a colmillos, venenosos, pocos eficaces ¿Eh? Gano yo No, si no haces tornado no Si no haces tornado no va a resultar Lo aguanto Miren Está casi muerto Está haciendo Tornados El problema es que Fluffy no es lo rápido Barbos tampoco Pero Barbos lo aguanta bien un tornado Me ha intoxicado todo lo intoxicable y toda la agua, garra rápida, gracias, gracias, aleluya, fuera. Fuera el Golbat, por favor, fuera, muy fuera, todavía no ha acabado esto, le queda uno. Umbul. Ostia, como está el equipo. SINIESTRO FUEGO. Y lo lógico es dejar a Valwood. Pero está intoxicado. Carmínio estando paralizado. Yo creo que estar bien miro Porque puede tener mordisco Para hacernos o algo así No estoy tanto de la raya No tengo antipanalizador Golpe roca 14 PSM Lo mato de otra Necesito que no quedarme paralizado Que no me quedo paralizado El combate es mío ¡Qué suerte la mía, tú! Es ciencia ficción esto Está haciéndome persecución Es decir, tampoco puedo cambiar de Pokémon porque me va a atacar Le aguanto un ataque más No te quedes paralizado Esto es de coña Esto es de coña Pero, pero muy de coña ¿Cuánto me estaba quitando? No sé ni cuándo me estaba quitando Golpe crítico Bueno, habrá que gastar un agua fresca De coña De coña que haya tenido dos oportunidades Para entrar al Humburg Y me haya quedado en las dos paralizado Ahora que estoy a tope de vida Y que no tengo esa necesidad Golpeazo a la primera Increíble ¿No te han dicho nunca que eres un incordio? Bueno, incordio al gol Bate, incordio a la parálisis del impine En el primer turno Que falla de una garra metal Que tiene 95 de precisión ¿Sabes? Qué poco Qué poca suerte he tenido en este combate Vaya, vaya Ahora entiendo cómo he sido capaz De derrotar a mis subordinados De todos modos Hemos logrado hacernos Con un buen número de fósiles Espero no tener que repetirte esto de nuevo No metas las narices en los asuntos Sentirlo que O acabarás el lamentazo Madre mía No, no Yo no me meto ya más con vosotros, eh Dios Por favor Adiós Adiós, montenmo Adiós, montenmo Eh Necesito curarme Esta ruta ¿Por qué de repente es tan grande, tío? Abre caminos Buen MT Pero no me quiero parar a eso ahora No me quiero parar en centrarme Absolutamente nada Quiero llegar a Ciudad Celeste Me voy para Ciudad Celeste Ya habrá forma de volver a A esto del monte Yo voy a Ciudad Celeste Déjame ir a Ciudad Celeste A curar tranquilamente Y ahora investigamos un poquito la ruta Bueno Déjame curar Y cargar el Pokevial Y tal Por favor Por favor lo pido Madre mía, tío Madre mía Bueno A ver qué se cuenta la gente ahí ¿A ti te suelen los caramelos raros? ¿Se viste entre ahora jóvenes O se ha enseñado con eso? ¿Es algún tipo de droga Que se ha puesto de moda En vuestra generación? Para hacer Bill Tiene una conexión de Pokémon muy raros Creo que he sueño a conocerse con todos Algún día Y cuando digo todos es todos A escala planetaria Mucha suerte para Bill Vale, a ver ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Puedo viajar? ¿A dónde puedo viajar? ¿Puedo viajar al monte ¿Puedo viajar al monte? Sí, a ver Esto me queda un poquito lejos Pero Es que creo que Una vez llegas a Ciudad Celeste A no ser que aquí Lo hayan cambiado No hay forma de volver para atrás Llegas a Ciudad Celeste Y no puedes volver a la ruta anterior Hasta que no avanzas un poco en el juego Supongo que eso aquí está cambiado Pero da igual Pasamos otra vez por el Monte Moon Que Es corto Es un Monte Moon Más corto que el Que el original Con un camino bastante más claro Pasamos por aquí en un momentito De hecho Debería haber puesto el Turbo Vamos con el Turbo Y en un momentito Lo tenemos Por aquí, por aquí, por aquí Aquí los fósiles Las escaleras finales Y en un momentito Hemos salgado Un minuto En un minuto Hemos llegado a la ruta Con otro Vale Estos dos cedadas Megapuño y megapatada ¿No? Un puñito a joliendo Es que va a acabar Con cualquier oponente Es mi filosofía de vida Para gustar Te lo enseñaré Megapuño A tus Pokémon Pues nadie puede Y esta dice lo mismo Pero con las patadas Ni Dorina No puede aprender Megapatadas ¿Verdad? A ver, sí Tiene doble patada Pero no puedes aprender Megapatadas No os preguntéis No os preguntéis Oh, superfección Voy mirando todos Por si acaso Porque mira De repente Pum Estás usando vallas En tu fogón Te pueden dar una buena ventaja Prueba con esto Gracias No he visto si habrá forma De cultivar vallas No he visto No hay nada más que ver En esta ruta No he dado toda la vuelta Para nada Ah, mira Está el camino bien Estoy pensando Sí, sí Este es el primer fogón De la ruta ¡Gracias en serio! Vale Vale Pues han sido Es el primer fogón De la ruta Vale Bueno Ahí está Ahí está Ahí está Buena hostia Me ha pegado Me lo he cargado No he aguantado No he aguantado No he bajado Una bomba Bajando Del 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 ¿Qué podía salir aquí? ¿Qué podía salir aquí? Porque nos ha salido Un Sandrio Al que ha matado Va Un Impinion Habría estado guapo Me mula mucho Grisnar Un tank También un poco interesante Bueno Ha salido Sandrio No creo que fuese el mejor Y me lo he cargado Ya no se va a hacer nada Ya me lo he cargado Ya Hay más rutas Hay muchas rutas Bueno Bueno Vamos a ver Hacer esto un poquito A ver que se cuenta La gente de por aquí Y bueno Nos guardamos Lo del mega puño Y el mega patada Que están por ahí Y no voy a mediar esto El otro día Son rafa del montamón Polvo a brillo Solo un poñado El polvo Con eso ¿Quieres atravesar el montamón? En ese caso No te vendrá mal Tomar un poco de Aire Cuidado Vale Pensabas que bro Que era un líder compitado Es que no le hizo a Miki La tía te lanza En los movimientos acuáticos Demoledores Pero es que además Tiene un poco de tipo psíquico Para rematarte El Starmi ¿No? El Starmi mítico De Miki Parece que ha respetado Aunque ha cambiado Los equipos Ha respetado al menos El Pokémon característico De cada entrenador De cada líder Son un poco Me llamó De Miki Y me muestras uno En el primer lugar En tu equipo Puedo cambiarlo A varias formas Vale Es el Miki Creo que es el El Nocturno Atrapar Entrenar Combatir Nunca pensé Que la vida De entrenador Sería tan dura ¿Hay recompensa Al final de esto? Bueno Ser campeón De la liga ¿Has estado en la Cuada Celeste? Seguramente no Porque la entrada Está cerrada ¿Dónde se pueda? Son peligrosísimos Hasta el medio del gimnasio Estarían problemas Ahí dentro La mítica Cuada Celeste Será parte del postgame Supongo Pero como osas allanar Así mi propiedad privada Mira déjalo Luego hay cosas Que uno tiene que hacer En la vida Como que entran En tu casa Sin llamar Pero la próxima vez Limpiate los zapatos Antes de entrar Cuando era pequeño Me perdí en Cuada Celeste Fue una de las experiencias Más aterradoras De mi vida ¿Qué haces? Siendo una niña Entrando ahí Las medallas No son solo un símbolo De valía En combates Poco También demuestran Coraje y trabajo Ven a verme Cuando tenga 5 medallas Sabré recompensar Tu esfuerzo No sé si me acordaré Me gustaría que me hubiera Un vier a más mundo Pero me ha tocado Un entrenador De demasiado casero En el momento Que el año me viene Haremos un viaje Odis Me lo dice ahí Súper aburrido Con esa señora Ya había hablado yo Oye Esta es la gente Mara Tomando declaraciones Este señor Le han dado a robar El Team Rocket En su casa ¿Qué te gustaría saber más? Este es trabajo De la policía Tú deberías estar Consiguiendo medallas Son malos hijos De Team Rocket Me tiraron mi caso Durando la persecución policial Y me la dejaron Llega de destrozo La casa La casa en la que robaron Por ahí está el puente Pepita aparece Por ahí está el puente Pepita aparece Mira Misty ¿Te vienes al mirador Del faro de la ruta 24? De vez en cuando Se pueden ver Poco un equipado Como mirador Y suena genial Así pasamos un rato divertido Vale La historia de como conocí a mi Voltor Es desgraciosa Lo confundí con una Pokeball Al menos la Pokeball La hubiera podido usar Para capturar a un poco más fuerte Pero bueno Así es a las cosas Que desprecioso Voltor ¿No? Hemos costado la salida De Ciudad Celeste Hasta que terminemos Una operación Contra el Tier 2 Disculpa la molestia Vale Esta zona Es la zona En la que se puede hacer corte Y salir por abajo De la ciudad Hola Soy un montañero Pero todos los jugadores Tipo Hada No siempre los estereotipos Se cumplan Ya viene como uno de Sminkle Pein Ahora tuvieron un mazo Con un Hada Me encanta Lástima que el tipo Hada Surgió mucho después ¿Has ya vengo un ciclo Pide a Pokémon Para Professor Oak? Suena bastante divertido Pero prefiero dar un paseo Con la vida Ope, por ti amigo ¿Qué es? Dios, siempre Relájate Estamos a tu servicio Ope, el restaurante Ope 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 Son criaturas maravillosas Estoy buscando un Bile Plus ¿Lo cambiaríais Por ¿Lo cambiarías Por mi Bulbasu? ¿Puedo conseguir a Bulbasu? ¿Puedo conseguir a Charmander? Y el Twitter Por un Starman Dicen que el tipo de Pokémon Es el más raro de todos Pero esto creo que mi encanto Solo existe un poco Cuando se dice Pero tienen que tener un Safari Hostia, que guapo Que biencio de hacer este Poder conseguir a los 3 iniciales En ese caso Podría haberme cogido a Pikachu Tío, no lo sabía En el otro de la ciudad Había un famoso Pokémon Yoko Llamado Bill Yo fui profesor suyo En el colegio La verdad es que de pequeño Ya le mostró tener Una gran inteligencia Abalado sin querer Ya esto lo hemos visto Ya esto lo hemos visto todos Vamos a ver la tienda de Bicis Necesitaré el bono de 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 fans ¿No? De Tío, carmín Y yo en Bicis también Aunque le vas a comprar A ir a lomos de tu bojero Bueno, ya Aquí Bicis en muchos lugares del mundo Pero no me preguntes al dueño De la tienda Por las características De cada una Cuando empiezo a hablar de Bicis No para ¿Han visto mi colección de Bicis? Impresionante ¿Dónde están a la venta? No, ya esto es una tienda de comida 24 horas Pero también me gusta Faltar los de mis Bicis No hay Bicis en este juego Eh, me lo imaginaba Porque sé que el creador No es muy fan de las Bicis Me imaginaba que esto sería así Llevo 32 minutos Pero Pero nada Lo voy a dejar Lo voy a dejar porque Lo próximo que tenemos Es un combate contra azul Que no sé qué Dificulta tendrá Pero tendrá ya 3, 4 Pokémon azul Y porque además Vamos a aprovechar para Sacar a Execute del equipo Lo siento, Execute Has fallecido ¿Quién puede entrar? Hombre, a ver Vamos a aprovechar Vamos a ser un poco Lógicos Vamos a aprovechar El siguiente gimnasio Es el tipo de agua Para meter a el equipo Luego ya veremos Luego ya veremos De hecho no sé si L-Kid Lo meterá al Al Paumo ¿Por qué? Porque L-Kid evoluciona Voy a revisarlo Pero L-Kid que yo sepa Evoluciona a nivel 30 Entonces L-Kid igual es un poco flojo Para Para Metarlo aquí Al nivel 25 El máximo es el 23 Del gimnasio Tendría que combatir con L-Kid No me mola mucho Y Paumi No sé si evolucionará en Paumo No sé No sé si evoluciona Antes El 18 Ahí está la cosa Ahí está la cosa Vamos a meter a Paumo He que he dicho Que no soy fan De este Pokémon Pero aquí no es ser fan O no ser fan Aquí es Joder Tenemos un gimnasio Tipo agua Necesitamos un Pokémon Que nos ayude Y este nos puede ayudar Porque es tipo eléctrico Porque evoluciona pronto Al 18 Luego habrá que ver Con evoluciona Paumo Luego habrá que ver Con evoluciona Paumo Eso no tengo ni idea Porque en Escarlate y Púrpura Evoluciona dando pasos Es que aquí no te lo pone No te pone como Pues yo que sé Cuando tengamos a Paumo Miraremos la Pokédex Saber que pone Y ya está Chicos Vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este episodio Bueno, estamos ya en Ciudad Celeste Y nos vemos en la próxima Adiós